Todos los sábados a las 20, escuchá Mundo Escléctico, un lugar donde se fomenta el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad como vía de progreso de las personas. Sé protagonista también de Todos por el Lupus, para compartir las vivencias de las personas con lupus, para favorecer el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de aquellos que la padezcan. Porque entre todos, podemos sanar el lupus desde el alma. Idea y creación, María del Carmen Benéndez. A través de comunidad MCN Brokers. Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas. Mundo es Mundo Ecléctico. Sábado, 20 horas por rvdarradio.com Mundo이죠. Mundoes. Vamos a haber un honor. Nos vemos la tarea que nos han de encerrido con las noturnalidades stand� Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Un poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es menos caminar pa' ir creciendo Aca en el programa nadie tiene mocos Yo no tengo mocos sino aguado Agua Si, si, vamos a abrir un poquito y si no, sacate de bebé acá hay dos opciones abrimos la ventana Juan Pablo Dolores si querés saca el aire vamos a ponerlo con vosotros volveré buenas noches Mundo Ecléctico ¿cómo les va? ¿cómo les va mis amores? ya están ahí prendidos hay gente de La Pampa gente de Buenos Aires gente de México, de Chihuahua y Up que ha compartido el evento siempre seguidores fijos estamos arrancando el programa bueno, ya estamos contactando con algunos de nuestros invitados le decimos que en 5 minutos nos llamamos y bueno, nada, un programa súper especial está en vivo en comunicación vamos Mundo Ecléctico que llueva bendiciones no me importa nada estamos bajo techo y la gente que se la agarre ahí caminando bueno, que encuentre un toldito y se ponga a bailar ¿qué tal conejo? ¿hay novedades? ¿hay alguien al aire? ¿hay alguien al teléfono? ¿hay alguien que la murga lo trajo en vivo? ¿está ahí el licenciado Juan Pablo Martín Martínez? mirá me hiciste llorar pero estoy bailando la conga ¿cómo te va? bueno muy bienvenido a Mundo Ecléctico se abre un espacio totalmente nuevo bravo Juan Pablo hace poquito tuvimos en vivo a Marila Buller mi amiga tu querida esposa que le ayudaste mucho en el tema de la nutrición con el lupus pero ahora tu pasión la osteopatía y espero que con todo lo que te presenté ¿no es cierto? porque puse recién Lanzarote junto a su familia dedica su vida al teatrón en guarda vidas instructor de natación profesor en el profesor de educación física en Lanzarote da charlas en instituciones educativas y eventos el próximo 17 miércoles de septiembre a las 10 horas ah, 24 perdón ya me estaba adelantando ya lo vamos a arreglar 24 de septiembre a las 10 horas estará disertando la iglesia de San Fernando y hoy nos contará todo acerca de su gran pasión la osteopatía ¿me equivoco? pasada ¿cómo estás Juan Pablo? muy bien ¿y vos qué tal? bueno, yo mejor si querés de paso te conviene hablar de todo lo que me hiciste porque realmente para la gente que no no tiene idea de lo que es un osteopatá ¿no? yo a a todos los que después que me atendí esta semana con vos les contaba ¿no? que encierra un global al ser humano al paciente ¿no? desde el punto de vista fisiológico nutricional emocional y bueno también lo que está haciendo cómo te afectó ajá vale sí básicamente lo has explicado muy bien es un enfoque un poco más balístico ¿no? de las diferentes disfunciones a nivel biomecánico articulación y demás entonces lo que buscamos es ver de parte un poquito lo que es el origen de esta disfunción si puede ser una contractura o puede ser un dolor a nivel intestinoso lo que sea y cuáles son los posibles factores que pueden estar interesantes se puede haber un factor ligeral a nivel digestivo a nivel simpática del hígado a nivel de distorsión de la hormona y demás y eso puede tener consecuencias en alguna parte de la columna una rodilla lo que buscamos es hacer la relación manual de tocar unos puntos del dolor de tocar si te hay en ese de irse y no hacer mucho de la conozco la de qué manera podemos proporcionar al paciente que cambie con algunos hábitos que puede ser que estén prolificando este proceso increíble yo nunca me podría haber imaginado que en la charla digamos a partir de un análisis de sangre una lesión una rodilla no sé influya el hígado el estómago no hago el vaso como me preguntaste a mí vos por ejemplo en las charlas cuando vos ponele empezás a hablar de la osteopatía cuáles son los puntos que decís a tener en cuenta sí los puntos más de todas maneras tengo una línea de osteopatía no la plástica no la osteopatía no la osteopatía clásica tan de tru digamos de movilización sino además la osteopatía más francesa que tenga la relación orgánica con diferentes cosas además yo hago PNI que sí pone inmunología que conviene con la osteopatía la PNI amplía mucho genial Juan Pablo vos podés hablar un poco se escucha perfecto pero vos sabés que estás dando muchos nombres digamos técnicos por así decirlo claro si vos lo nombrás más lento porque a mí lo que me interesa es que la sociedad civil se entere de esto ¿entendés? por ejemplo yo ya soy digamos ya entré en el círculo pero que se sume más gente que realmente es una nada es como otro estilo de vida que nada tiene que ver con lo que uno se imagina entonces esto de PNI clínica o sea vos hacés osteopatía enfocada ¿a qué? bueno enfocada y relacionada con lo que son por ejemplo los miorritus ¿no? la zona de sueño si hay entre sí en posición solar o no o todo lo que implica el sol desde el nivel de presterol hasta producir receptores para peritolina D para las diferentes hormonas corporales los niveles de agua si hay o no el consumo de agua adecuada el equilibrio entre los macronufrientes granos proteínas granos de carbono la interacción social son cosas que tienen mucho que ver la interacción con los seres humanos eso aporta muchísimo a lo que es el calmar digamos de los tres por eso un enfoque que solamente sea relacionado porque bueno hay dolor en las rodillas tratamos en las rodillas es interesante que si esa flor lleva un arrastre en el tiempo evidentemente no solamente la brochura que es el color ¿no? los humanos es un conjunto hay que en nosotros para ver cuando están interviniendo y expresando carencias que se pueden traducir en ese dolor porque no siempre es un mecanismo ¿no? entonces ese es el aporte que nosotros hacemos tanto sea de la osteopatía como de un enfoque de TNI clínica a la medicina convencional que en general que en general no todo pero en general trabaja por el síntoma ¿no? si vos te da un arrodillo o vos te da un médico que da un antiinflamatorio o antiinflamatorio sirve para el dolor pero si esa rodilla sigue volviendo en el tiempo evidentemente el cuerpo no tiene carencia antiinflamatoria puede tener carencia de todas las cosas que nombré de alguna de ellas o de alguna de ellas entonces lo que hay que hacer es un buen diagnóstico sobre lo cual es una calencia e intervenir con la intervención menos tóxica que algo eso es la idea de todas las medicinas holísticas que se ven en el día clínico tanto en los seres como en los restos porque a veces el enfoque alopático convencional de hospital toma tres o cuatro medicaciones y una más tóxica que la otra entonces vale ahora no te duele la rodilla pero ahora dejamos una sobrecarga en el riñón y en el parque entonces ahora desorganizamos dos cosas más que puedes expresar más adelante de otra discusión a otro dolor exactamente bueno yo por ejemplo probé cuando esta semana me atendiste por el tema de la rodilla hicimos el tema de bueno vos fuiste con el tema de los masajes tocando haciendo toda la entrevista ¿no? fundamental comentarle a la gente que tiene que hacerse la análisis de sangre sus controles clínicos normales para responder a ciertas preguntas que me hiciste vos pero aparte el tema de la acupuntura a mi me pareció o sea no este nunca me había hecho y como que bien que influye como como lo como lo enganchás también eso si yo no concretamente lo que hago no es acupuntura no es acupuntura seca eso eso bueno yo le dije acupuntura claro es diferente la acupuntura tiene una voce psicotófica muy interesante hay que estudiarla muchísimos años y digamos hay que ir con los acupuntores que hacen trabajos muy bien hay que trabajar con las medianas y demás nosotros lo que hacemos es en filioterapia en filioterapia y demás lo que se hace es pinchar unos puntos de dolor que hay en los músculos que se llaman puntos gatillos y esos puntos gatillos son los que expresan la contractura o sea estimulamos o estimulamos esos puntos dolor que son dolor o por agotarse de esto y lo que buscamos con esa sobreestimulación es que el músculo agote su capacidad contractil para que después empiece a relajar eso es lo que yo creo que me grito si escucharon hasta avanzar ote si mi hija lo preguntó después te pregunto es más concreto a veces cuando trabajas con el dedo aparta de la zona muy amplia la aguja trabajas en igual concreto y la respuesta es más rápida en general en general todas las terapias no son únicas a veces hay que ajustar pero más o menos por ahí con respecto a lo que decía tanto es importante sobre todo hacer un análisis de contraste para realmente ver si el diagnóstico que es el terapeuta se le ofrece la diagnóstica el diagnóstico es el hipótesis porque ese hipótesis cuadra y se la forma un testis a ver si se presenta el examen médico el diagnóstico el diagnóstico el diagnóstico el diagnóstico por ser relacionado y darnos más información de todas maneras terapias holísticas en general utilizamos este tipo de estudios como contraste no lo utilizamos como diagnóstico claro también se ve la diferencia con la medicina en el escenario entonces eso es importante porque eso marca también la clase a veces por ejemplo una cosa que hablamos en estudios se muestra que si justamente es un grupo de personas un proceso de estrés y otro grupo de personas no y mire sus niveles de colesterol de liposo y demás los niveles se alteran solamente por detestar el estrés entonces digamos las circunstancias de vida son fundamentales entonces no puede arreglar solamente el análisis clínico porque el análisis clínico expresa un momento de la persona con crema cuando está trabajando no dice nada de cómo estaba emocionalmente durante ese día y demás y eso podría influir en nuestros resultados finales y podría influir en todas las terapias claro si tal cual bueno por ejemplo yo también a mí me llamó mucho la atención el tema la importancia esto de que decís vos de la biodinámica de las horas de sueño la nutrición pero por ejemplo acá tenemos no sé cómo querés seguir encarando la charla pero yo a mí me interesaba también preguntarte con el tema del acento inmune viste que hay gente pacientes con lupus escuchando a usted pero no solamente con lupus por ejemplo yo y hay un montón de amigas más y un montón de chicas que ahora viste parece como una moda el hipotiroidismo es como una moda estar más de la tiroides y te dicen no no hay problema total ahora ya me dijo que me la regule bueno y bueno es normal después del embarazo y bueno ya está vas un endocrinólogo y es como que viste ya está te lapidaron así y yo tengo el desafío que te dije a vos ya son 20 años que tomo la legotiroxina me la quiero quitar todos los médicos me han dicho que no me la puedo quitar y bueno vos me dijiste que si yo digamos sigo en este camino con la osteopatía puede haber un canal o una vía o un camino que se pueda hacer algo en paralelo e ir haciendo yendo o sea no sé haciendo otro tratamiento que no sea solo una legotiroxina claro vale bueno entonces si te parece ampliamos un poco este tema es muy interesante y es bien para hacerlo más colectivamente todo lo podemos explicar claro bueno la tiroides es una glándula tiroides en latín significa trufa porque es la forma que tiene la trufa la tiroides se encuentra justamente detrás del bufogioide por debajo de la negrada y es una glándula que como bien explicaste vos produce tiroxina además de la tiroxina pues cumple muchísimas funciones a nivel muscular regula el apetito regula la temperatura temporal y una de las cosas que también es es precursora de los hormonas que se llaman dopamina y la dopamina sirve para afrontar periodos de estrés cortos la tiroides del hombre y de la mujer es completamente diferente en actividad en actividad el hombre tiende al hipertiroidismo y la mujer en estrés tiende al hipotiroidismo por agotamiento de la glándula entonces la glándula lo que hace es a través del diodo que consume la mujer produce ella misma a través de diferentes procesos químicos produce tiroxina esto significaría que esta glándula que es la fábrica de la tiroxina necesita la materia prima que se lleve estaríamos hablando si una mujer no hubiera que tomar ningún suplemento tiene que estar en el orden de los 2 kilos 2 kilos y medio de pescado a la semana entonces ahí nos encontramos con el primer reto yo te pregunto ¿cuántas de tus amigas hemos comido 2 kilos y medio de pescado a la semana? entonces tenemos el primer problema la cantidad de ellos el segundo tema es que la vida que llevamos actualmente produce esa glándula se estrece mucho más rápidamente por el estrés al cual se encuentra la forma de tiro entonces evolutivamente como tuvimos diferentes tipos de tareas por así llamarle la tiroides del hombre aguanta más calidad ¿sí? padecemos otras patologías porque el hipotiroidismo a nosotros también también nos determina problemas coronarios claro pero no determina por ejemplo ni Hashimoto ni todo lo que es goblante para relacionarlo Hashimoto es una autoinmune relacionada con el hipotiroidismo ¿verdad? que no siempre hay hipotiroidismo en Hashimoto pero a veces cuando hay hipotiroidismo y es muy fuerte se puede generar Hashimoto y otra cosa también otro proceso importante es un proceso de estrés para el cuerpo que se lo embarazas los que lo embarazas son dos organismos que están tirando de esa tiroides entonces durante el embarazo la función de la vida de la mujer tiene que aumentar claro aumenta evidentemente porque una de las cosas que cumple con la función la tiroxina que produce la mujer a la vez de la tiroides va a producir sobre todo en el primero y quizás en el segundo trimestre de embarazo va a producir la neurogénesis del bebé o sea va a fabricar en materia cerebral para el bebé entonces si el embarazo prospera y la mujer no tiene esas cantidades adecuadas pues el cuerpo de la mujer dona toda esa cantidad de biocina para que su cerebro crezca de una forma normal y toda esa tiroides sería completamente agotada entonces lo interesante es que estos dos son las que no solamente se ven aquí yo en la tarota en Canarias como yo también he aprendido en muchas chicas con este proceso también se da por el ritmo de vida diario por la cantidad de pescado que han armado en su consumo y por el factor de estrés no solamente hay una costa son varios y también a este resumarlo hay una cosa muy importante que es la posición choral yo vivo en una isla donde hizo el problema la temperatura promedio 20 grados y sin embargo tienes pacientes que tú le pides la cantidad de vitamina de sangre y es bajísima porque si tú vale tú tienes solo que a la calle que salgas a las 6 de la mañana y te apuntas a las 3 de la noche eso está genial pero si tú te levantas a las 7 de la mañana te vas a trabajar te vas a un bajo techo y te vas a trabajar de 8 a 4 ya no te vistes si te vuelves a subir al coche y te cierras en un gimnasio a las 6 de la tarde tampoco te vistes al sector si te vas a las 7 de la tarde te vas a tocar es que no te va al sol en todo el día entonces no solamente tiene que ver el ambiente donde vives sino que no es la conducta con ese ambiente y eso te lo notas críticamente por ejemplo ahora que empiezas a hacer frío mira yo te propongo algo que puede hacer cualquiera en tu casa que es un ejercicio con el frío tú te acercas te acercas con la estufita 15 minutos vale tu cuerpo levanta la temperatura te alejas de la estufa y en un minuto tiene frío nuevo ahora si esos 15 minutos de estufa en vez de que te pones por ejemplo en la ventana que te dé el sol vas a ver porque la cantidad de calor que se genera te dura muchísimo más tiempo porque eso el cuerpo lo conoce tu celula la reconoce transforma el exceso de energía y tu cuerpo guía más para adelante y va muy mejor antes estábamos sin ropa y eso nos pegaba en el cuerpo todo el día y eso ahora ha cambiado muchísimo eso es para nosotros o sea resumiendolo las enfermedades y las disfunciones que son el paso previo de la enfermedad están relacionadas con un conflicto de interés entre el entorno y la genética y el entorno es todo el entorno no importa la comida el doctor la parte emocional las partes ambientales todo eso entonces si el entorno está adecuado y la genética lo veo como adecuado la disfunción tiene muy poca cabida y la enfermedad muchísimo si el entorno no es adecuado la disfunción tiene más posibilidad de empezar a salir y a entrar y si la disfunción no tiene mucho tiempo pues la patología tiene la fortuna de alta dependiendo pues ahí habríamos de tolerancia en una habríamos de resiliencia de un montón de factores pues ahí siempre se expresa con menos estrés una patología más corto lo que es y el otro es un montón no se usa es persona dependiente que bueno Juan Pablo todo lo que estás compartiendo te quiero preguntar vos trabajás en conjunto con otros médicos o trabajás por tu cuenta y derivás o te derivan a vos como bueno las tres cosas yo trabajo y trabajo solo lo que me suelen derivar algunos sobre todo las cosas principales y yo derivo en el caso que crea que hay algo médico claro yo no creo alternativo a nada utilizo estudios y leo publicaciones de revistas médicas lo que pasa es que yo creo que hay muchas formas pero si un paciente tiene por ejemplo acate de pánico para hablar en solítico es una opción pero la violencia también es una opción porque se troba también es una opción y acertar también es una opción y encontrar la base del miedo de la misma nación entonces yo creo que hay muchas formas de ser no hay una sola y hay otras que no conozco y que también tienen que ser muy interesantes ¿no? entonces yo creo que lo interesante es ver eso ¿no? cuál es la herramienta para intervenir en los diferentes procesos y que menos residuos no deje y que a largo plazo sirva ¿no? yo creo que cualquier control del frente sabe que no hay científico que olvida sino es la herramienta que solucione entonces puede ser para adoptar un proceso concreto en un momento de su vida ¿no? lo que pasa es que en general en medicina se suele ver que muchas veces se usan la mitad de su plazo una persona no puede tomar un día así que el paciente le sirva a largo plazo o que le sirva para salir de las rolladeras que le buscan menos daño genial aparte también yo publiqué tu parte de docencia y bueno tu parte deportiva ¿no? ¿qué querés compartir con eso? porque estás en el profesorado también ¿y qué materia das ahí? yo concretamente yo estoy en un curso de entrenador personal y a veces doy cursos concretos en diferentes profesorados yo creo que relacionado con esto mismo ¿no? o sea lo que busco es articular con las diferentes materias tanto con el tratamiento de inscripción es el foco que tiene que ver con varios eso son las cantidades que hay que comer es interesante pero los chicos quieren también eso ¿no? mira que aquí tienes otro cortico que está volviendo con la televisión prendida y los procesos regenerativos secundarios profundos neurológicos como lave coxios y demás no son los mismos que si esta persona se duerme en absoluta oscuridad que es algo que su cerebro registra cuando vos cerrar los ojos su cerebro registra es que hay luz en el luz aunque vos te mandas como cerrado entonces si hay luz hipotálamo pues si no me hagan los nervios nos termina de entender varias veces hay noches pero hay radiación entonces como es de noche no hay noche entonces los procesos de regeneración no son los mismos entonces eso que se puede aportar tanto para el aprendimiento para el signo lo que sea es para la gente en general entonces lo que se ve actualmente es por ejemplo mira hay una forma muy fácil de lo que está en el ritmo todos los smartphones que utilizamos prenden unas luces azules y en el tripotálamo percaza la historia de ella hay un estudio muy interesante sobre la producción de melatonina que es la niña del suelo y entonces da un grupo de gente y la van a leer durante una hora durante una hora han visto a mí cada noche ebooks o smartphones para que participen de otro grupo pues leía con la luz roja un libro normal y el grupo que tenía exposición con smartphones pues expresaban casi hasta el 80% menos hormonazones solo por su intervención durante una semana entonces si ya expresaban unos hormonazones pues ya volvimos y aunque duermos la regeneración es igual todos los procesos bioquímicos no se establecen de la misma manera y evidentemente el resultado de un plazo de eso es un boleto claro la verdad que súper interesante Juan Pablo bueno si el 24 da la charla por ahí el sábado que viene si queda algo pendiente porque si si querés venir en vivo ya sabés están invitados yo sé que hoy están y toda esta estadía que están acá este mes en Argentina están visitando de un lado para otro pero bueno podemos ver si me puede acercar y si no porque tal vez me encantaría si claro porque sabés que van a quedar muchas yo creo que y aparte hay da charla para rato y y aparte felicitar bueno ya tengo mi gorrita para correr cuando me recupere de la lesión me regaló la gorrita ¿sabés cuál? la del Ironman de Lanzarote Mariel ¿querés preguntarle algo a Juan Pablo? Mariel Viva está cursando también el curso de guardavidas se quedó ahí muy atenta escuchando la charla no sé si querés preguntarle algo o simplemente no le quería preguntar viste cuando hacen mucha actividad física pueden llegar a generar estrés también ¿no? por supuesto si tenés en cuenta que cuando hablamos de estrés no hablamos solamente cuando nosotros hacemos estrés nos imaginamos en jefe retando a una secretaria o insultando un operario ¿es estrés? pero por ejemplo un virus una otero también es estrés ajá un ejercicio físico en sí es un estrés porque rompe la muestra su corporal cuando el cuerpo funciona en un ejercicio físico el cuerpo está en teoría equilibriado y por repente el equilibrio porque empezó a utilizar la glucosa va a los niveles de energía el cuerpo tiene que reorganizar claro y interesante ese estrés está el cuerpo tiene como volver a lo que será más tarde para recuperar el espíritu pero necesita tiempo entonces si querés que ese estrés tenga un impacto menor dentro de tu vida una cosa interesante es que después del ejercicio físico estarás en una hora inmediata por ejemplo que tenga niveles de vida de hidratación al cuerpo antes durante y después del ejercicio físico porque lo más importante antes de la comida es la hidratación sobre todo el agua para entrar a la vitamina o sea de vida cicatónica o de vida de gel y de otro tipo entonces eso es importante y también es importante ver que si además de el estrés que vas a proponer al cuerpo hay otros factores de estrés como un proceso inflamatorio un proceso científico bacteriano o un proceso físico emocional tener en cuenta que realmente vale la pena hacer ejercicio físico porque vas a sumar un tema al cuerpo entonces yo no estoy de acuerdo en que siempre que hay en el estrés hay ejercicio físico habrá de ver porque el ejercicio físico va a producir acidez también bueno va a acidificar la sangre si ya le vas a tener acidificación de sangre porque todo es esta cuestión es difícil la gente que me dice no voy a a jugar al pueblo voy a jugar al padre porque el hombre va y le dice es un problema muscular claro porque ya tenía un proceso de arrastre y así de esa quimia que el cuerpo no se debe compensar y ahora le estás proponiendo algo más grande claro sí el cuerpo expresa un síntoma que es la rotura ¿no? para no seguir avanzando la rotura muscular y decide por ese parque que es el cuerpo que retone para que no sigas lo más grande mira es interesante bueno Juan Pablo la verdad que no solo que tiene respuesta para todo sino que bueno podríamos estar en el libro Gordo del Petete por así decirlo en la osteopatía tampoco tanto ¿querés dejar así en vivo un contacto un mail para que te escriban para que te contacten? sí mi correo es jpablo marti gmrti arroba jolmy punto com ejerció como guardavidas dale sí dale dale dice Mariela casi no solo te recibiste sino también ejerciste como guardavidas sí muchos años ¿viste? ¿viste? ¿acá era Argentina o hubo el Lanzarote? en ambos lados ¿viste? en ambos lados bueno así que bueno ¿viste? no habla de oído el chico no es que te digo hizo el curso y después no se dedicó no, no, no bueno Juan Pablo te dejo un abrazo saludos para Mariela y Almita que tengan buena cena hoy y seguro programamos para el sábado que viene y seguir ampliando la parte de osteopatía y nada y calidad de vida buena suerte genial chau chau esto ha sido todo por hoy Juan Pablo Martín Martínez en vivo acá para Mundo Ecléctrico hablando de osteopatía todo se puede sanar y bueno con un fixio y ya nos estamos despidiendo en dos minutitos aquí en vivo todo se puede sanar elegimos el tema en vivo de París ¿viste? así que bueno para los enamorados para los que están ahí una noche muy romántica mil gracias por el un saludo un saludo un saludo y Gracias por ver el video.